Los cristales nos pueden ayudar a sanar porque ayudan a conectarnos con nuestra frecuencia original. Lo hacen a través de su estructura molecular, de la vibración por el color y por la geometría sagrada. Esto hace que ante la sola presencia de cristales, se produzcan diferentes efectos de armonización y equilibrio energético sobre las personas, los animales, las plantas, el ambiente, etc. Esta manifestación energética, sintonizará del algún modo con nuestro cuerpo físico, emocional, mental, espiritual. El siguiente test te ayudará a descubrir tu personalidad. Elige uno de los seis cristales y a continuación encuentra lo que puede revelar sobre ti. Si tu elección fue el 1, tu cristal significa tranquilidad, curación y gracia. Eres alguien que ama incondicionalmente, tomas decisiones más con el corazón, que con la mente. Tus amigos y familiares te importan mucho. Tienes mucha empatía por las personas y crees en las segundas oportunidades. Estás convencido que puedes dar más, estás convencido que el camino hacia la felicidad es el amor y la compasión. Si tu elección fue el 2, tu cristal significa, fuerza, sabiduría y cambio. Eres un maestro. La gente recurre a ti en momentos difíciles por tu sabiduría. Eres amable, compasivo y protector. Muchas culturas creen que esta piedra sagrada es capaz de conectarnos a la pureza del cielo y la tierra. Eres alguien que admira la honestidad. Tienes un corazón lleno de paz y amor. Si tu elección fue el 3, tu cristal significa, claridad, suerte y paz. Eres alguien increíblemente positivo. Ahora tienes mucha confianza en ti después de una experiencia traumática que te afectó de manera emocional. A partir de esa terrible situación, aprendiste una hermosa lección, la positividad y la apertura de tu corazón siempre traerá amor incondicional. Seguramente tienes un grupo grande de amigos y familiares, es un gran regalo. Si tu elección fue el 4, tu cristal significa, amabilidad, equilibrio y verdad. Eres fuerte, aunque en este momento tiendes a sufrir estrés, porque estás en un período de crecimiento de tu vida. Recuerda que estás protegido y apoyados por amigos y familiares. Usted está muy en sintonía con sus sentimientos, ya a veces les permiten obtener lo mejor de ti. Pero bueno, ¿quién no se ha sentido mejor después de un buen grito? Tienes mucha energía positiva, pero necesitas deshacerte de algunas personas que influyen en ti de manera negativa. Si tu elección fue el 5, tu cristal significa, poder, riqueza y amor. Eres una persona fuerte y poderosa. Históricamente esta piedra la utilizaban hombres que navegaban por días en el mar. Era un símbolo de protección tomás decisiones pensando en lo mejor para ti y la gente que te rodea. Algunas personas te ven como una figura de autoridad y respeto a lo que recurren cuando necesitan ayuda. Si tu elección fue el 6, tu cristal significa, sabiduría, honestidad y equilibrio. Eres increíblemente poderoso. Siempre aprovechas la grandeza de tus virtudes. No pierdes el tiempo en vicios, ni en malos hábitos. Te esmeras por tener una vida tranquila y por cumplir tus sueños. Las personas que te rodean son solidarias contigo y desean tener tu fuerza interior.